Música Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy haremos estos preciosos cuadros utilizando la técnica del degradado con agua, así que vamos a empezar. Para hacerlas vamos a necesitar estos materiales, canvas del tamaño de tu preferencia, pinturas de acrílicas o de aceite del color de tu elección, pintura con brillo o brillantina en caso de que no tengas este tipo de pintura, un atomizador con agua y brochas o pinceles de diferentes tamaños. Primero debemos preparar el área a trabajar, protegiéndola bien para que no se manche, ya que este trabajo tiende a ser un poquito de tiradero. Yo les recomiendo utilizar bolsas plásticas en vez de periódico ya que estaremos trabajando con agua. Seguido de esto vamos a colocar la camba en la cual vamos a trabajar, si tienes un trípode o caballeta donde puedas montar el bastidor mucho mejor. Antes de iniciar a pintar, rocía con agua toda la superficie del bastidor, esto permitirá que la pintura agotee al momento de ser colocada. Luego de esto procede a colocar la pintura, puedes hacerlo directamente del bote. O bien utilizando una brocha o pincel. Cada vez que coloques pintura sobre el bastidor, rocíale con agua para que este se derrame hacia abajo. Tú puedes combinar todos los colores de pintura que desees alternando entre un color y otro. Como yo quería una composición un poco más sobria, solamente empleé dorado y plateado. Una vez que tengas el diseño deseado y antes de que seque la pintura, procede a colocarle la brillantina. Esto es en caso de que quieras darle ese efecto de brillo pero no tengas pintura de ese tipo. Para hacer este tipo de cuadros también puedes emplear pintura en aerosol siguiendo exactamente los mismos pasos. Primero roces el bastidor con agua, luego vas colocando la pintura y vuelves a rocear con agua alternando los colores hasta que logres el diseño que desees. En caso de que emplees pintura en aerosol, trata de realizar este proyecto en un ambiente que esté muy ventilado. Una vez que ya tengamos el diseño listo, vamos a dejar secar y una vez seco vas a obtener un resultado más o menos como este dependiendo el diseño que hayas seguido. Finalmente tienes la opción de dejarle así o bien colocarle alguna frase que te guste mucho. A mí en lo personal me gustó más el acabado con la pintura de aceite pero ya eso es a tu elección. Listo, así de fácil y sencillo puedes hacer tus propios cuadros sin la necesidad de ser un experto en el tema de la pintura. Espero que este proyecto les haya gustado, de ser así no se olviden de compartir el video, regalarme un me gusta, tampoco olviden suscribirse al canal para seguir en contacto. Yo me despido hasta un próximo video, chao.